Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. Muy bien, buenos días niños. Yo soy la profesora Mota. El día de hoy vamos a trabajar el segundo tema del libro de lógico-matemático que es unidades convencionales de longitud. ¿Y de qué nos está hablando? Del metro. El metro se usa para medir el largo, el ancho y altura de las cosas. Muy bien, entonces, la unidad básica de longitud es el metro. Cuando nos hablan de ancho y cuando nos hablan de largo y cuando nos hablan de altura. Muy bien, esto. Acá yo tengo un libro. Aquí yo voy a medir el ancho y voy a medir el largo. Muy bien, entonces, para eso yo necesito el metro para que nos den las medidas exactas, ¿sí? De cuánto mide cada cosa o objeto que yo voy a medir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de metro, algo chiquito, ¿no? Un metro mide 100 centímetros. Aquí lo abrevio, lo voy a abreviar, ¿no? Un metro, uno, y lo coloco en la letra M. Y aquí pongo 100 centímetros y coloco en la letra C y la letra M, que equivale a 100 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que son 100 centímetros? Entonces, el metro, dice, se divide en partes. Un metro vale 10 decímetros. Y 10 decímetros valen 100 centímetros. Y 100 centímetros valen 1000 milímetros. Quiere decir que va del grande al pequeño, ¿sí? Ahora vamos a medir, utilizando la regla, vamos a medir aquí. Nosotros podemos medir, utilizando la regla, estas figuras geométricas que ves aquí en la pizarra. Nos va a dar las medidas exactas de cuánto mide cada figura geométrica. Entonces, yo para poder medir, yo tengo que utilizar, en primer lugar, mi regla. Y segundo paso, tengo que marcarle a partir del número 0. Entonces, yo me pongo a medir. Voy a medir primero el largo y después el ancho. El largo es 14 centímetros. 14 centímetros. No lo voy a poner así toda la palabra completa a centímetros, sino lo voy a agregar. C y N. Ahora voy a medir el ancho. A partir del 0, aquí el ancho mide 10 centímetros. Muy bien. Si aquí mide 14 centímetros y acá mide 10 centímetros, entonces aquí en la parte baja también medirá 14. Y aquí en la parte superior, que es la parte ancha, también medirá 10. Porque miden igual. Ahora voy a medir la siguiente figura geométrica, ¿sí? Que es de este color rojo. Entonces empiezo a medir el ancho primero. Entonces coloco mi regla a partir del 0 y el ancho de esta figura geométrica mide 14 centímetros. Ahora voy a medir el largo. El largo. El largo de esta figura geométrica a partir del 0 mide 20 centímetros. Recuerda que para medir he utilizado mi regla, que son medidas exactas. Una vez que yo he terminado, me voy a trasladar a mi libro blanco, ¿sí? Mi libro blanco. Y me traslado a la página, a la página 89, ¿sí? De mi libro blanco para empezar a trabajar. Y la página 89 nos dice, reflexión. Cuando quieras elaborar un cartel de señalización vial, ¿cómo sabes qué medidas emplearás? ¿Qué dimensiones tendrás en cuenta para elaborar tu cartel? ¿Qué instrumento de medidas usarás? Entonces nos dice, señalización vial. Pedro es el responsable del mantenimiento de las pistas del distrito de San Miguel. Él realiza las medidas de largo y de ancho que tiene cada franja para empezar a pintarla. Como símbolo de señalización vial, ¡qué gran compromiso con su trabajo! Entonces vamos a contestar oralmente las preguntas que están allí en el libro. Y nos dice, ¿qué empleará Pedro para que las medidas de las francas sean iguales? Entonces, recuerda, ¿qué empleará? ¿Qué empleará? Una cinta métrica. Entonces, donde dice cinta métrica, yo lo voy a encerrar, ¿sí? Lo voy a encerrar donde dice una cinta métrica. Y si no lo dice, entonces yo lo voy a escribir en la parte superior del libro, al costadito, una cinta métrica, ¿sí? Ahora dice, ¿qué dimensiones empleará para hallar la medida de las franjas? ¿Qué dimensiones? El ancho y el largo que está ahí en la respuesta del libro. Eso sí, lo voy a encerrar, el ancho y el largo. Una vez que he terminado de comprender este pequeño texto, yo voy a leer un poquito más acerca sobre el metro. Y nos dice que el metro se usa para medir el largo, ¿sí? El largo, el ancho, ¿ya? El ancho y la altura de las cosas. Un metro equivale 100 centímetros y un metro también equivale 100 centímetros. En abreviatura, recuerda, como te he dicho, lo vas a escribir en tu código, en tu libro. El metro se divide en partes menores, como el centímetro y el milímetro. Muy bien, acá tenemos el centímetro, acá chiquitito, acá lo tenemos, acá. Si tú ves en tu regla, hay unas reintas pequeñas y cuentan hasta el número 4, hasta el número 4. 1, 2, 3, 4, y hay una más grande que 5. Esta partecita chiquita es el centímetro. Aquí lo voy a ver, mira, te lo voy a explicar acá en el libro. Esto de aquí es el centímetro, que es la parte más chiquita de la regla. Este es el centímetro. Muy bien. Entonces, una vez que ya he terminado de trabajar el libro, me voy directamente ahora a mi libro morado. Y en mi libro morado me voy a la página 162 de mi libro morado, a la página 162 de mi libro morado, y ahí voy a empezar a trabajar. Y nos dice, realiza las estimaciones en centímetros y comprébalo. Ahora, cuando nos dice estimación, quiere decir que vamos a ver una probabilidad de cuánto puede medir ese objeto que nos están diciendo. A ver, largo de tu libro, un aproximado así a grosso modo. Bueno, yo el largo de mi libro puede medir 10, ya le ponemos 10 centímetros. Pero vamos a hacer la estimación real. Vamos a utilizar nuestra regla para poder medir el largo de nuestro libro y poder completar. ¿Sí? Luego dice, el ancho de tu armario. A ver, el ancho de mi armario medirá, pues, 20 centímetros que lo ponga yo. Pero yo voy a utilizar mi regla para poder medir el ancho de mi armario y ahí voy a sacar la respuesta correcta. A ver, el largo de tu aula. Uy, ¿cuánto medirá el largo de mi aula? A ver, el largo de mi aula medirá, pon, 30, 40 centímetros. Más, 40, 40, 40 metros o 30 metros. 20 metros. Es una estimación. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Tú vas a medir tu sala. ¿Sí? Un rapidito lo mides algo chiquito. Si tu sala es pequeña, lo mides. Entonces, ya sacas una estimación. Primero, una estimación. A ver, sácalo. Mi sala medirá cuánto. A ver, 4 metros. 4, 5 metros. 6 metros. 40 es demasiado. Ya he medido demasiado. 40, 40, 4 metros. Este, 4 metros, 5 metros. 6 metros, ya, que mida mi sala. Algo pequeño, ya, el largo de mi sala. El ancho de tu carpeta fácil, yo agarro y mido el ancho de mi mesa. Si no tengo carpeta, utilizo mi regla y mido el ancho. El ancho de mi mesa medirá, pues, 30 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Pero tú con tu regla, con tu regla, vas a sacar la medida completa, ya. Muy bien. Ahora dice, lee el enunciado y marca con un aspa la respuesta correcta. Necesito tela de la siguiente medida, 8 metros de largo y 4 metros de ancho. Entonces, ¿qué me dice acá? Tengo que marcar, aquí voy a marcar cuál es el largo y cuál es el ancho. Recuerda que yo te he dicho que el largo es esta parte de acá y el ancho es la parte de aquí. Entonces, ¿cuál será? Dice, 8 metros de largo y 4 metros de ancho. ¿Cuál será? La primera o la segunda, marcamos, ¿sí? Y en la última dice, Estela mide 115 centímetros y Fabricio mide 5 centímetros más que Estela. ¿Cuánto mide Fabricio? Entonces, yo voy a poner la medición de Estela, ya, que es 115 y Fabricio 5 centímetros más. Entonces, yo voy a sumar 115 centímetros más 5 centímetros y es allí donde me va a dar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? 120 centímetros. En el primer cuadro donde dice representación gráfica, voy a poner la medida de Estela y en la siguiente gráfico, en la parte bajito, pongo la medida de Fabricio que no conocemos. Y al final, al sumar los dos, nos va a hallar el resultado. Espero que te haya gustado la clase. Recuerda que ya estamos ahorita trabajando lo que es lógico-matemático conmigo. Hasta la siguiente clase, nos vemos. Cuídense mucho. The leaders of today, tomorrow and forever. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!